Luego de decretada la fase informativa al territorio espirituano, en el mayor polo productivo de la agricultura urbana, suburbana y familiar del municipio de Santiespíritu, se aplica todo lo expuesto en el plan de reducción de desastres para eventos de intensas lluvias. Las medidas que hemos implementado, primeramente cosechar todas aquellas producciones que estén en su etapa mínima de cosecha, aunque nos afecte los rendimientos productivos de los finqueros y de la producción total, pero bueno, es mejor tomar esas medidas de cosechar todo lo que se puede hacer cosechado para así brindar alimentación y garantizar que no se nos curan productos en el campo. Los trabajadores del organopónico El Gigante con experiencia en estas circunstancias apuran las labores en función de reducir pérdidas. Aquí nos estamos preparando para el evento meteorológico que está a punto de afectar a nuestro territorio, aquí en la limpia de pasillos, donde se pueda acumular el agua, donde más problemas hayan con el agua que nos afecta a la siembra, ya todo está quedando organizado, aquí como nosotros jóvenes, dando el paso al frente siempre a todo motor ahí. Nosotros nos hemos ido preparando, teniendo en cuenta que el evento hidrometeorológico que está al sur de Cuba puede dejarnos intensa lluvia y hemos limitado primeramente el riego aquí en los canteros para que no se dilaten demasiado y atentos directamente contra los semilleros que es en la etapa en que estamos. Y también nos hemos centrado en proteger los semilleros de lechuga y acerca fundamentalmente con unas pencas que tenemos de coco para impedir también el impacto del agua, si fuera mucha, encima de los mismos, ya que arrastra y puede deteriorar, puede acabar, puede barrer con la pequeña planta que en su gran mayoría está geminando, como se puede apreciar aquí. Tony Camillón, Noticiario en Marcha.